Por cada me gusta que obtenga este video se sorteará un Robux Entonces si llegamos a 10.000 likes se sortearán 10.000 Robux entre diferentes personas Y para participar dale like al video, suscríbete al canal y activa las notificaciones del canal Y por último haz un comentario en este video No olvides participar para tener una oportunidad de ganar Si compartes el video tendrás más posibilidades de ganar ¿Qué onda guapos y guapas de Roblox? Bienvenidos a un nuevo video Yo soy Android y en esta ocasión como pueden estar viendo en el título Les traigo un gran evento para Roblox que acaba de comenzar este 24 de Julio Y termina el 26 de Julio Este evento chicos se llama RDC o Roblox Developer Conferencia o algo así La verdad es que no sé mucho inglés gente Pero este evento consiste en que todos los desarrolladores de los juegos más populares De los que tienen cientos de visitas hasta los que tienen millones y billones de visitas Se juntan en este gran evento Además de esto chicos les voy a enseñar todos los premios que van a estar disponibles en este evento Para que los puedan canjear Les voy a decir también quien los va a poder canjear Y pues nada gente se va a poner esto bastante épico Y pues antes que nada ya saben gente que en este canal siempre que salen nuevos eventos Nuevos promo codes Nuevos ítems gratis en el catálogo Gameplay, roleplay, todo lo estamos subiendo a este canal Así que si te gusta Roblox pues no olvides picarle y en suscribirte Suscríbete ahorita mismo y deja tu like Además gente ya saben ustedes que yo tengo un grupo de Roblox El cual tiene 773 mil seguidores Y a todas las personas que vayan a ese grupo y se unan Ya saben que pues yo si me meto a configuraciones del grupo Y miren tiene 2130 Robux Este grupo tiene una tienda de Roblox Y o sea vende ropa y consigue bastantes Robux Como pueden ver si yo me voy acá a ganancias Resumen como pueden ver Estos son los pagos pendientes Si yo le voy a la semana miren Esta semana lleva 481 Robux Obviamente estos negativos es que estamos regalando los Robux Y a esto les vengo comentando gente Antes de comenzar con estas novedades Pues quería decirles de que les voy a mandar Robux a todos ustedes Para que pues también se pongan un poco Y antes de continuar con esta noticia Les quiero decir de que les voy a regalar Robux a todos ustedes Los que están viendo este video Simplemente ustedes tienen que estar dentro de mi grupo Y pues yo solamente tengo que saberme su nombre Y ahí escribo su nombre justamente aquí Y les puedo mandar los Robux que tengo disponibles del grupo Para yo seleccionar a los ganadores de los Robux gente Solamente tienen que pegarle un buen like al video Y después de esto obviamente estar suscritos Suscribanse y activen las notificaciones Se van a los comentarios y ponen no sé Buen video, el signo de más y su nombre de Roblox Yo simplemente mire los comentarios y copiaré su nombre de Roblox Y les mandaré Robux Así que pues nada rosa A ver, miren este si está en mi grupo Muchas felicidades a la suscriptora A ver, uy casi le mando mil Robux Vamos a mandarle 100 Y pues vamos a estar mandándole a todas las personas Que hagan esos pasos Y si tú quieres tener el doble de posibilidades para ganar Vete a la descripción de este video Está un link que se llama Robux aquí Tú le das click Te va a mandar una página La cual se llama Demintech Incluso la puedes buscar en Google Ahí te aparecerá Y pues en esta página Ya que te metas Como pueden ver tiene un millón de visitas Solamente este mes O sea es una tremenda locura Tú te vas ahí Este es un tutorial En el que te enseña A cómo trabajar dentro de Roblox Para conseguir Robux Ahí Si te vas hasta abajo Te explica todo Al igual que también tienes un botón Para que tú le des Y te manda otras 5 maneras Para conseguir Robux O sea que está súper épico Pero eso no es todo Si ustedes se van para allá Y se van hasta abajo Hasta abajo En donde está Agregar comentario Usted le dan click Agregan un comentario Igual que en este video No sé Buen artículo El signo de más Y su nombre de Roblox Vamos a estar sacando ganadores En colaboración con la página Pues para rellenar este comentario Pues simplemente tienes que agregar aquí Tu El comentario que te dije Aquí tu nombre de Roblox El correo electrónico Por si no estás Por algún problema No sé Te unes aquí Pones tu correo Y en web Pues pones el link De tu perfil de Roblox Lo comentas Y es todo lo que tienes que hacer A todas las personas Que vayan y participen Pues van a tener Las dobles oportunidades De ganar Ya que la página También va a hacer este sorteo En colaboración conmigo Ya saben que esta página Es patrocinadora del canal Y bueno chicos Ya no me enrollo más Vayan y participen todos Y ahora si se viene Lo perroncísimo Pues gente Como les comentaba Este evento Que se llama RDC O Roblox Developer Conferencia Es un evento El cual se hace cada año En donde regalan cosas Hacen como una tipo Conferencia De los desarrolladores Y todos los desarrolladores Más reconocidos Porque también Hay que saberlo Hay desarrolladores Que no son tan reconocidos De juegos Que no son tan visitados Pero hay otros Que son súper famosos Como por ejemplo Adobe Que pues ahorita Es el top No sé Javre Piggy Que también muy famoso Y pues hay otros Obviamente que son menos famosos Lo que pasa aquí chicos Es de que Es una conferencia Y además regalan ítems Ahí como se segundan Todos los desarrolladores Y pues pasan cosas Bastante épicas Como ya saben Los desarrolladores Normalmente sacan Otros juegos Y todas las ideas Ahí pues Roblox Les dice que rollo Si van a cambiar Algunas cosas Del funcionamiento De Roblox Pero 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 Lanzan ítems En este caso gente En este Roblox developer Conferencia Como pueden ver Estas noticias Pues es gracias También a Bloxy News Que pues se han filtrado También estos ítems Chicos Que están bastante épicos Como pueden ver Es una comando gente Que esta normalmente La puedes encontrar en Roblox En 10 mil Robux Que las van a estar regalando En este evento Completamente gratis Como pueden ver También van a dar este pin Este tipo de Como esta key O Pues ahí Un colgante Y esta Mochilita Bastante épica Que tiene el Bloxy Cola Aquí como pueden ver Bastante épico Y muchos me van a estar preguntando André Pero como los puedo canjear Pues chicos Tenemos hasta ahorita Que estos ítems Pues hasta el momento Se ha dicho Que solamente van a ser Para los desarrolladores Así que Voy a llorar Pero gente Hay grandes posibilidades Incluso Muchos de la comunidad Han comentado De que es posible Que lancen algunos ítems Gratis Como para las personas Que pues ahí Como nosotros ya saben Que siempre cada vez Que pasa algo ahí Pues toda la comunidad De Roblox Está como bien al tanto Ya saben que Roblox De repente saca ítems Así que Gente A todas las personitas Que estén aquí Viendo este video Pues estén pendientes Del canal Ya que hay unas posibilidades De que lancen un promo code Lancen ítems gratis Por el catálogo de Roblox Y por nosotros Vamos a estar pendientes Aquí para enseñárselos Y que ustedes Los puedan canjear Ustedes simplemente Le van a dar click Ahí al link Que obviamente está abajo Y los va a mandar aquí A la lista de los promo codes Julio 2020 Gente Donde están todos los promo codes Para que ustedes Los puedan canjear Y pues Si es el caso Que llega a salir algún promo code Pues a mi Pues me sorprende esta página Porque siempre En cuanto sale Aquí está No sé si Los desarrolladores de Roblox Les digan antes a ellos Y tengan como esa confiabilidad O sea de que Le dicen Pues el día de mañana Va a salir un promo code Lo tienes que publicar A tal hora En cuanto sale Y pues aquí siempre Aquí siempre están los promo codes En cuanto salen Así que pues les recomiendo Que vayan y la chequen Simplemente se vienen para acá Gente Aquí les explica Toda la historia De los promo codes Y aquí hay un botón De la lista De los promo codes activos Ustedes le dan click Y los va a mandar a la lista De los promo codes Y pues aquí van a tener Toda la lista También ahí te explica Varias cosas Que debes de salir De los promo codes Bastante interesante Y pues ya saben Link en la descripción Chequenlos Igual Si estamos viendo este video En un mes Dos días Una hora A lo mejor ya haya salido algo Y pues si lo checas Puedes canjear también Los promo codes Que no tienes canjeados Al igual que también Puede haber novedades Así que pues nada chicos Yo me despido Nos vemos hasta la próxima Se me cuidan mucho Y si está saliendo Cualquier cosita Ya saben que también Lo vamos a traer aquí al canal Así que pues nada gente Chequen la página Ya saben participen por los Robux Y pues ya saben Los que los quiero mucho Se me cuidan Bye bye Chau Chau